Que tú lo pienso bien antes de subir al ritmo No sé a quién si eres el kit, te convierte en hacer ritmo Como dice aquella marcha conocida por los negros Vaya pelando la chaucha que aquí viene un sabalero Como dice aquella marcha conocida por los negros Vaya pelando la chaucha que aquí viene un sabalero Recorriendo con el secretario de Habitat Las obras que se están realizando aquí ya desde hace un tiempo En base al plan Abre Fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de las veredas La fortificación de las escaleras exteriores con estructuras Por supuesto la pintura, el arreglo de aberturas Y bueno, también acompañando con una entrega de escrituras Importante para los vecinos De algo que es muy esperado Que es tener la escritura definitiva de su propiedad Así que muy contentos de poder estar y hacer este acto Los trabajos han terminado aquí en Centenario ¿Todavía faltan algunas tareas? Faltan detalles menores Lo grueso de obra y tal cual lo decía el Ministro de Gobierno Están listas que fue la impermeabilización, pintura Estamos con una protección de los tableros eléctricos y de gas Que tenemos en todos los contornos Pero lo fundamental es haber podido trabajar Durante más de un año junto a todos los vecinos Que se sumaron, tuvieron la paciencia necesaria Para que podamos hacer este trabajo Que en algún caso fueron muy laboriosos Como decía Pablo, el refuerzo de las escaleras Y también el trabajo día a día Con la conformación de escrituras y los consorcios Creemos que los consorcios agrupan a todos los vecinos Para que de hora en más puedan sostener los espacios comunes Estos espacios verdes que son el patio de la casa De cada departamento Así que obviamente estos vecinos van a seguir contando Con el gobierno de Santa Fe para poder seguir trabajando ¡Gracias!